y bueno chicas y chicos como pueden observar aquí pues ya estamos aquí dentro de la tienda hobby lobby pues ya tienen bastantes cosas para san valentín 2024 y miren por ejemplo aquí quiero mostrarles que ellos ya tienen el 40% de descuento miren estos son sus precios que ellos estarán manejando para lo que es todo lo que es esta área que será pues dedicado a lo del 14 de febrero o san valentín y vamos a empezar con estos corazones miren estos corazones que pueden observar aquí estos pues son muy parecidos a los que trajo el dollar tree estos tienen un precio de 8.49 o 5 y algo muy parecidos y muy bonitos también estos tienen el mismo precio y miren aquí tienen estos también miren qué bonitos estos pues estos son como floreritos con corazones de unicel por 3.99 con el 40% de descuento al igual que los tienen en color rojo miren ese rojo muy bonito también el mismo precio y miren aquí tienen los gnomos los gnomos son muy bonitos también 7.99 miren y esa es la variedad que tiene y cada nuevo te estaría quedando como en unos 4 dólares o algo así miren muy bonitos al igual que tienen estos parece el carrito del del meo y estos están en un precio de 6.99 por este miren entonces miren qué bonitos estos 3.99 por estos 3.99 por estos que bonitos y este te quedaría como en 1 y algo 2 también aquí tienen estos cuadritos 4.49 con el 40 también los tienen así al igual que así estos cuatro son súper pequeños y estos están en 2.49 pero también los tienen así en rojo al igual que los tienen así y miren 2.49 por ellos también están así 2.49 y miren aquí tienen lo que son las cartas también miren 2.49 la mayoría que pueden ver aquí casi es el precio que andan 2.49 vamos a ver este igual al mismo precio miren eso es todo lo que tienen son bastante pequeños muy bonitos también este está en 3.49 al igual que estos que están aquí 3.49 y miren aquí tiene más cositas wow tiene muchas cositas pequeñas 2.99 por este a ver en cuánto está la bicicleta 2.99 por esta bicicleta con el 40 acuérdense que todo esto pues aquí dice que tiene pues el 40 y miren esto qué lindo 2.99 por este 2.99 el 2.99 te quedaría en 1.79 miren estas casitas qué bonitas wow son súper lindas y tienen a la parte de abajo tienen los 4.49 y te quedarían como en 3 dólares miren esto es más de lo mismo miren estos pajaritos wow qué lindos son lindos 6.99 miren esos detalles wow 6.99 con el 40 miren 6.99 2.49 miren muy bonitos estos 2.49 en los 2.49 en los dos estilos y miren estos me súper encantan wow 3.99 cada uno son unos estantes miren al igual que los tienen en blanco miren ese blanco 3.99 dijimos al igual que lo tienen en rojo miren qué ternura que ternura que ternura de mí esto qué hermoso esto es lindo son unos libros miren 7.99 por estos libros miren son unos libros así pero si los colocas así pues te quedan aquí muy bonitos y miren aquí tienen en rojo y en blanco 7.99 por estos al igual que por estos y miren aquí tienen pues más todavía 2.99 You and me 2.49 Casi la mayoría 2.49 Miren estos 3.99 3.99 por cada uno Estos son un poco más grandes 4.99 Y estos En 3.99 Y los más grandes en 4.99 Miren esto que lindo Esto es bello 2.99 con el 40 Recuerden y miren Miren que hermoso 2.99 Y miren Que bonito El mismo precio Miren los arbolitos Estos arbolitos tienen luces en la parte de abajo Y están en 6.99 Con el 40 Muy bonito todo esto Y pues aquí más de lo mismo Miren aquí están las casitas Pero estas casitas pues son más grandes 6.99 por estas miren 6.99 Miren aquí tienen más cuadritos Miren 3.49 Por estos 3.49 Miren Esto es lo que tienen Estos me imagino que ya cambian de precio 4.49 también No cambian de precio El mismo precio El mismo precio todos Y cada uno de ellos Estos corazones son bellos Miren Y son brillosos 3.99 por ellos Pues para la decoración Miren en rojos 3.99 Esto es lindo Miren 6.99 6.99 6.99 Miren este Este es de cerámica Este es de cerámica 4.99 Estaban Estaban a 99 centavos Más grandes 3.99 Al igual que están en este color Miren 3.99 Miren estos corazones Son lindos estos corazones 6.49 Miren Al igual que están en rojo El mismo precio 6.49 Este está en 7.99 Muy bonito Les cuento que esto Lo acabo de mirar En el Dollar Tree Y esto está en 5.99 aquí Al igual que lo tienen en color rosa Miren Y así Y ya saben 5.99 Con el 40 Miren estos Son lindos 4.49 Con el 40 Miren Este Vamos a ver cuánto cuesta este Porque es más grande 4.49 También Los que pueden ver aquí 4.49 Vamos a ver estos nomos 6.99 Miren 6.99 4.99 Por este Al igual que por estos Y miren Esto es súper lindo Miren 6.49 Wow Es lindísimo Miren Oh miren esto Es hermoso Miren 6.99 Por esta tacita Pero tiene luces Miren Qué hermoso Es bonito Es bonito Es lindo Miren Miren estos pajaritos Son pequeñitos 8.49 Al igual que los tienen en rojos Miren Este sign está en un precio de Este está en 15.99 Si pueden observar aquí Miren qué bonitos 3.99 por este Miren 3.99 Es súper lindo 5.99 Al igual que todos estos Y miren Qué bonito está esto Es súper súper lindo 11.99 Con el 40 Aquí tienen más cosas Como son estas Básquets O canastas Como quiera que tú le llames Miren Estos corazones Miren qué bonitos Cada uno de ellos Está en 13.99 Miren 13.99 Y es así como lucen Los tienen en esta madera más clara Al igual que en esta Por el mismo precio Miren estos manteles Estos manteles son plásticos Por 8.99 Con el 40 Miren Así los tienen De esta manera Y miren Estas tablas Pues son bastantes De la ocasión Por 3.99 Miren Para poner tus quesos O lo que tú quieras Colocar en ellas Estas canastas Están en 12.99 12.99 Por estas canastas Son bastante hondas Al igual que están En color rosada O pink Por 12.99 Miren 12.99 Y miren También aquí tienen Estas buckets O canastas Por 4.99 Cada una Muy bonitas Para poner lo que tú quieras Al igual que las tienen Así miren Por 4.99 Las tienen en rosa Pero también las tienen En rojas 4.99 4.99 También En este lado Tienen los secadores Son muy lindos Estos secadores Estos son los estilos Que ellos están teniendo 7.49 Aquí tienen los forros Para los cojines 11.99 Con el 40 Miren estas cucharas Estas cucharas Cada una Está en el precio De 4.99 Al igual que las tienen Así Por el precio De 4.99 Miren 4.99 Al igual que están así 3.49 Por cada uno Miren El mismo precio 3.49 Por cada uno Estos 4.49 Con el 40 Estos son súper lindos Son 4 Por 2.99 Igual que están aquí En rosas Miren 2.99 Y miren estos vasos Es un set de 8 Por 2.99 Estos platos Para poner No sé Algún Un aperitivo 2.99 Miren Un color rosa En este rosa Con Pues para poner El dip Para poner el dip Aquí Y estos están En 3 3.99 También Estas cucharas Son súper Súper lindas Miren Bastante grandes 11.99 Con el 40 Miren este rojo Es lindo Igual Al mismo precio Miren estos Esto está hermoso 1 por 3.99 3.99 Miren estos platos 2.99 Pero también están en rosas Estos yo los adquirí El año pasado Y todavía los tengo 3.49 Por cada uno Cuando estaban Rematando todo Miren También los tienen En rosas Bastante bajito Este rosa Y también está El morado Miren El morado Y el rojo Y el color rosa Más fuerte Esos son los colores Que Que ellos están teniendo 3.49 El 40% Ya saben Miren esto Esto es hermoso 7.99 Por estos Están en rosas Miren Qué bonitos 7.99 Quería el rojo Lindos Miren Estos los trajo El dólar Pero en un tamaño Más grande Y vamos a ver Miren cuánto está aquí 4.99 4.99 4.99 Están en blancos Y en rojos Miren Esos son los colores Que tienen Y miren esto Wow Esto es hermoso 7.99 Por este Están en rojos Miren Qué bonitos 7.99 Esto los mire En la tienda De Big Loss También 7.99 Y también los mire En home goods Están bien pequeñitos Por 8.99 Están en blancos Y en rosa Por 8.99 Estos corazones Los trajeron El año pasado Ellos 3.99 Aquí tienen Los manteles Individuales Por 3.99 Cada uno También los tienen En rosas Por 3.99 Estos platos Son hermosos 3.99 Con el 40 Miren 3.99 Tienen estos Contenedores Miren Para el azúcar El café Por 11.99 Con el 40% De descuento Miren qué bonitos Súper lindos Y miren Cada uno De estos Está en 3.99 Para hacer alguna Decoración Que tú Que tú desees Realizar Miren Para tus DIY Miren Tienen estos aquí Para poner como Un florerito Lo que tú quieras 2.99 Por cada uno Miren Estas están En 7.99 Y miren También las tienen así Estas toallitas Están en 5.99 Por cada uno Y estos son los Colores que tienen Y solamente es una Al igual que están Miren 5.99 Miren Y solamente es una Esta está en 4.99 Y esta está en 4.99 Miren Esta está en 5.49 5.49 Algunas cambian Su precio Así que ya saben Miren esta 5.49 También Esta también El mismo precio Y bueno Miren estos 2.49 Pues para poner En tu En tu mesa Están así Miren Estas están En 7.49 Al igual Que están así Miren Y miren Estos manteles Estos están En 4.99 Miren 4.99 Son muy lindos Los manteles De mesa De este estilo 2.99 Y miren Estos platitos Pequeñitos 4.49 Al igual Que los tienen Así en rojos Miren 4.49 Miren Estas 3.99 3.99 Miren Este 3.99 5.49 Por estas En color Rosa 5.49 Aquí también Tienen Estos frascos Miren 4.99 Y 4.99 Y bueno Esta pequeña Máquina Es para derretir O fundir Chocolate Para que puedas Hacer tus Strawberries O fresas Deep En el chocolate Está por 13.99 Más El 40% Descuento Por supuesto Muy bonita Es pequeñita Pero bonita Están los caminos De mesa Por 3.99 3.99 13.99 Por este Al igual Que este Y aquí pues Es lo mismo Estas tazas Están por 6.99 Y miren Estas también Estas están En 10.99 Estos platos Estos platos Están en 9.99 Al igual Que están En este Estilo Miren Pero miren 3.99 Por este Al que está En rojo Y miren Que bonitos 4.99 Con el 40% 4.99 4.99 Y también Aquí están En blancos Miren Que bonitos Super lindos 3.99 Con el 40% Y bueno De este lado Tienen más Guirnaldas Estas guirnaldas Están 8.99 Con el 40% Miren Estas ya se las mostré La última vez Que vine Y miren Este no 4.99 Son Son como Globos Inflables O más bien Letras De globos Inflables Por 4.99 Con el 40 Miren Estos Son super Lindos Y estos Están 6.99 El paquete Con el 40% De descuento Estas Estas Están En 1.99 Pues con El 40 Al igual Que están En rojas Miren Que bonitas El mismo Precio Y bueno Miren Aquí están Estas Guernaldas En color Rosa Por 6.99 Pero también Acuérdense Que el Dollar Cheat Trae Esto Por 1.25 Y bueno Esto también Se les mostré Aquí tienen Las luces Estas luces Están En 5.49 Y las Tienen Así En Rosa Pero también Las tienen Así En Rojas Miren Estas Guernalditas Siempre Las Traen 3.49 Por Ellas Están En Rojas Miren Que bonitas Y Estas También Son Estas Son Luces Con Rosas Miren Y Allí Hay Más Guernaldas Miren Esas En Rosa Pero también Están Estas 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 Están En 10.99 Miren Que bonitas Estas Guernaldas Estas Guernaldas Son Lindas Estas Guernaldas Están En 5.99 Con El 40 Pero Miren También Aquí Tienen En Estos Colores El Mismo Precio Con El 40 Y Miren También Así En Rojas El Mismo Precio Más Pequeñitas Miren Y Estas Están En 3.99 Con El 40 Mira Las Escaleras Estas Escaleras Siempre Las Traen Miren Muy Bonitas 6.99 También Están Así Y En Blanca Con Rojo Y Miren Estos Sines Estos Sines Están En Un Precio De 6.99 Por Estos Sines Miren Los Tienen Así Pero También Los Tienen Así Y Pues Eso Ya Se Los Mostré La Última Vez Que Vine Pero Les Voy A dar El Precio Otra Vez Porque Hasta A mí Se Me Olvidó El Precio 12.99 12.99 Con El 40% Ya Saben Así Lucen Y También Estas Coronitas Las Trajeron El Año Pasado Y Estas Están En 9.99 Igual Quedaban Casi En El Mismo Precio 9.99 Con El 40% Aquí Tenemos Que Tiene El 40% También Están En Rojas Miren Que Bonitas También Son Lindas Dijimos Que 9.99 Con El 40% Miren Estas Las Acabo De Mirar En La Tienda Piclots Vamos A ver Cuánto Aquí Están Más Económicas Te saldrían En 2.99 Cada Una De Estos Bells Estas Te saldrían Como En 5.99 Estas Decoraciones Tú Las Puedes Utilizar Para Decorar Cualquier Espacio Para El Día De San Valentín 3.99 Por Esta Y Es Así Como Luce Al Igual Que Tienen Estas Estas Me Parecen Muy Lindas Y Te Quedarían Así 3.99 Con Y Esta Te Quedarían 1.79 Miren Que Bonitas Pues Estas Son Para Colgarse Así Así Te Van A Quedar Bien Aquí Hay Más Miren Que Bonitas Estas Están En 3.99 Súper Lindas También Miren También Las Tienen Así Miren Estos Corazones Aunque Estos Corazones También Los Mire En El Dollar Tree Aquí Están En 1.99 Y Estos Te Quedarían Como En 1.19 Aquí Te Conviene Más Porque Son Más Baratos Que Porque Están En 1.19 Y Están 1.25 También Tienen Este Set De Platos Estos Platos Son De Cartón O De Papel 5.99 Con El 40 Y Esto Es Y Miren Aquí Están Las Servilletas También Por 5.99 Y Estas También Tienen Estas Tienen 50 Piezas Y Bueno Pero Miren Esto Que Hermoso Esto Es Lindo Súper Lindo A 4.99 Con 30 Piezas En Este Estilo Con 50 Piezas Por 4.99 Y El 40 Miren Esto Que Hermoso Es Súper Lindo Estos Estos Platos Estos 5.99 Con Servilletas También Muy Bonitas 5.99 Con 30 Piezas Miren Aquí Está También El Más Grande Estos Están En 6.99 Con 20 Piezas Este Lado Tienen Más Cositas Como Pueden Mirar Aquí También Estas Están En 4.99 Miren 4.99 Y Te Con 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 40 Y Aquí Tienen El Confetti De 1.99 Eso Te Quedaría Como 1.19 Miren 1.99 Que Sería Este Te Quedaría 1.19 Y Bueno Miren Aquí Tienen Pues Más Cositas Como Estas Miren 2.99 Estas Decoraciones Si Quieres Decorar Algún Espacio Muy Bonitas 2.99 Te Quedaría 1.79 De 2.99 Estas También Por 4 Por 4.99 Y Así Te Quedaría Miren Estas Estas Son Bellas 5.99 Se Me Hace Que Es Algo Muy Bonito Por 5.99 Los Set De Vasos Para Llevar Tu Café A La Oficina Al Trabajo 5.99 Con 8 Vasos Miren Los Pétalos Estos Pétalos Son Hermosos 7.99 Muy Bonito Te Quedarían Como En 5 5 Dólares Y Algo 300 Pétalos Por 7.99 Con El 40 Estos Manteles Están En 1.99 Con El 40 Y Miren También Los Tienen Así En Este Estilo Miren 3.99 Por Estos Y Miren Aquí Tienen Estas Bolsas Miren Que Bonitas Estas 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 Están En 1.99 Y Te Quedarían En 1.19 Miren También Las Tienen Así Y Así Miren Aquí Tienen Papel Pues Para Envolver Por 1.99 Aquí Tienen Más Todavía Miren Y Miren Este Es Un Paquete También Con 30 Por 3.99 Por Esta Y Miren Aquí También Lo Mismo 3.99 Por Esta Y Estos Son Los Estilos Con Los Que Ellos Cuentan Miren Aquí Pues Es Más De Lo Mismo De Lado Están Los Cortadores De Galletas Por 2.49 Con El 40 Y Miren Estos Pues Para Poner No Sé Ser Chocolates Lo Que Tú Quieras 2.99 Por Estos Miren Con El 40 También Los Tienen Así 2.99 Por Estos Miren Estos Qué Bonitas Te Quedarían Así 3.99 Por Estos Y Miren Aquí Tienen Las Cajitas Por 3.99 Al Igual Que Así Miren Miren Estos Moldes Estos Moldes Son Lindos Son Como De Un Material De Silicón 4.99 Con El Con El 40 Y Miren Aquí Tienen Tarjetitas 1.99 Miren Estas Para Poner Arriba De Los Cup 1.99 Con El 40 Lápices Miren Estos Lápices A 2.99 Y Aquí También Tienen Más Cositas 2.99 Y Para Poner Tus Cup Cakes Este Cuesta 1.99 Por 50 Este Tiene 50 Y Este También Tiene 50 Por 1.99 Estos Son Los Sprinkles Y Estos Están En Un Precio De 5.99 Con El 40 Tienen En Estos En Estos Colores Y Sabores Este Es Más Pequeño Y Este Está En 5.99 También Pero Este Es Más Pequeño Este Ya Viene Es Como Un Set Por 14.99 Pero Trae De Todo Un Poco Bien Pues Para Rociarle A Tu Chocolate Lo Que Vayas A Hacer Estos Vasos Están En 2.99 Son Pequeñitos Son De Cartón Estos Platos Están En 3.99 Y Son Muy Lindos También Son Contenedores 5.99 De Plástico Y Estos Tienen Tienen Tres Miren Estos También Son Contenedores Para Llevar Comida 4.99 Con 6 Estas Cajas De Corazones 4.99 Por Estas Cajas Con El 40 Y De Este Lado Tienen El Papel El Papel Está En 4.99 Así Y Al Igual Que Los Tienen De Esta Manera Igual 4.99 Con El 40 Y Bueno Chicas Y Chicos Como Pueden Observar Aquí Tienen Todo En El 90% De Descuento En La Tienda De Hobby Lobby Esto Es Todo Lo Que Les Quedó En El 90% O 90% De Descuento Y Miren Que Bonitos Aquellos Los Manteles De Este Lado También Tienen Un Poco De Manteles Y Miren Todos Los Stockings O Los Zapatitos Miren Miren Ejemplo Aquí Y Nos Vamos Aquí Aquí También Tienen Estos Manteles Miren Son Súper Lindos Y Miren Estas Wow Así Que Si Tú Tienes Un Hobby Lobby Cercano A Tu Localidad Miren Esto Es Lo Que Tienen Aquí Y Vamos De Este Lado De Este Lado Tiene Muchas Muchas Cosas Miren Así Que El Hobby Lobby Tiene El 90% De Descuento Miren 90% De Descuento Estas Faldas Algunas Están En Como Esta Como En 5 Dólares Y Esta También 4 Y Algo Te Vienen Quedando Las De 49 99 Que Serían Estas En 4 Y Algo Así Que Muy Bueno Y Bueno Chicas Y Chicos Como Pudieron Nos Separa Aquí Esta Tienda En Este Momento Tiene El 90% De Descuento En Todo Tenían Esferas Tenían Mucho Más Ya No Les Pude Grabar Porque Estaban Ellos Como Que Acomodando Todo En Un Solo Lugar Pero Lo Poco Que Pude Grabar Fue Eso Así Que Listos Con Ese 90 Estaban Cosas De 50 De Un Dólar O Sea Increíble Estos Descuentos Espero Que Te Haya Gustado Este Videito Y Si Fue Así Déjamelo Saber Aquí En Los Comentarios Recuerden Que Estaré Leyéndolos A Todos No Se Les Olvide Compartir Regalarme Una Manita Arriba Pero Sobre Todo Suscribirse Y Recuerda Que Tú Y Yo Tenemos Una Cita Aquí En El Siguiente Video Siguiente